Todos nos contactamos con Nicolás Crum, que nos va a actualizar la situación que ya describíamos en las claves del día. Fue capturado una de las personas más buscadas en torno a los homicidios que se han registrado en la comuna de La Pintana y ya quedó en manos de la justicia. Nico, ¿no? Buenos días. Hola, Nico. Hola, Cari. Hola, Robert. ¿Cómo están? Muy buen día. La Pintana, efectivamente, era parte de los seis sujetos de interés que el día viernes la PDI Carabineros fue a buscar precisamente al sector de Villa El Concierto en La Pintana. Recordarán este operativo inédito que juntó a las dos policías el día viernes, con presencia incluso de cinco fiscales en terreno. Pues bien, ese día se detuvo a cuatro personas, cuatro personas que fueron formalizadas y quedaron en prisión preventiva. Pero faltaba aún por capturar a este pistolero, a Elvis León Silva, a quien se le atribuye al menos participación en tres de los últimos homicidios cometidos en el sector de La Pintana en los últimos días del mes de agosto. Finalmente, en la tarde del día sábado, se concreta su detención en la comuna de Maipú, cuando él aparentemente estaba a punto de reunirse con su pareja. Ahí la brigada de homicidio sur de la PDI logró su captura y finalmente ayer fue puesto ante un tribunal, donde aparte de formalizarlo por el porte ilegal de arma, el microtráfico, porque también se le dio droga cuando se le detuvo, se le impuntan también, por supuesto, un homicidio consumado y dos en carácter de frustrado por ahora. Pero nada descarta que probablemente con el pasar de los días se le pueda formalizar nuevamente por otros delitos, puesto que también se está investigando su vínculo con otras situaciones. Recordemos que lamentablemente hay a lo menos cinco a seis homicidios ocurridos en los últimos días en La Pintana, que se le atribuye a este grupo criminal conocido como Los Cachorros, del cual precisamente Perro Elvis, como lo conocen, es uno de sus soldados, de sus miembros. Y que acá ayer, entre otras cosas, se revelaron distintos antecedentes a propósito de cómo vinculan a este sujeto con los homicidios ocurridos. Por un lado, se logra situar en una imagen de cámara de seguridad que todavía está en carácter de reservada, la imagen de este sujeto disparando, manipulando un arma, que tiene que ver un arma con el mismo tipo de calibre que se encontró en ese lugar como evidencia. Esta arma todavía no ha sido recuperada por las autoridades, pero sí se sabe qué tipo de armamento es de acuerdo a la imagen. Y por lo mismo, ese armamento se condice con la munición que fue encontrada durante el día viernes, precisamente en el lugar donde ocurre este hecho. Ahí ya había una información importante, además de una serie de declaraciones de testigos que también lo sitúan a él y a otros miembros de esta organización en los distintos hechos de violencia ocurridos en la comuna de La Pintana, donde, entre otras cosas, hay personas fallecidas que son compradores de droga y también incluso personas que tendrían vínculos con esta banda. Recordemos que el contexto de esta seguidilla de balaceras se da también por disputas territoriales entre este grupo, conocido como Los Cachorros, y otros grupos del sector que por ahora no han sido revelados estos nombres, puesto que son también personas de interés. Y parte de la estrategia de las autoridades, en este caso de la Fiscalía ECO puntualmente, es poder capturar también al resto de los sujetos que están acá impartiendo el miedo en este sector a través del uso de armas para el control territorial. Control territorial que tiene netamente como objetivo poder dominar ciertos puntos de venta de droga. Y por lo mismo acá estos enfrentamientos ya estaban generando una sensación de inseguridad y que desembocó en esta seguidilla de balaceras con consecuencias fatales. Vamos a escuchar qué señaló la PDI respecto de la detención de este sujeto y también las declaraciones del Ministerio Público. Y hoy día concretamos con uno de los importantes pistoleros que tenía esa banda, creo uno de los más peligrosos que tenía, y brazo armado de ella. Nosotros tenemos antecedentes en las carpetas investigativas, que él a lo menos está participando en tres homicidios. Y de ahí hacia arriba con delitos de lesiones, tiene antecedentes por tráfico de droga, por lo tanto era un sujeto de alta peligrosidad que estamos sacando de circulación con un trabajo científico interagencial por parte de la PDI y de las demás instituciones del Estado. El día de hoy logra la detención de un imputado que se encuentra vinculado a distintos hechos de sangre en la comuna de La Pintana, población El Concierto, y que será formalizado el día de mañana por un homicidio consumado y dos homicidios frustrados por hechos ocurridos el día 24 de agosto del presente año. Efectivamente, dentro de la población El Concierto, durante el mes de agosto, por lo menos tenemos cinco hechos de sangre en donde tenemos cuatro homicidios consumados. A él se le imputa y se le está investigando por lo menos por tres de estos hechos con un número mayor de fallecidos, ya que existen algunos hechos en donde tenemos más de una víctima fatal o algún lesionado producto de los disparos de este sujeto. Nico, estaba viendo el prontuario de este peligroso delincuente. Estoy viendo acá que el 2014 fue condenado a cinco años por robo con intimidación. El 2021 fue condenado por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. El 2022 por porte de drogas y el 2023 por maltrato a carabineros. Y ahora, 2024, está siendo investigado por este homicidio y dos homicidios frustrados. Sin embargo, el viernes, cuando estábamos justamente en vivo en este operativo en La Pintana, que fue en forma conjunta entre carabineros y la PDI, había vecinos que señalaban que incluso podía estar involucrado en hasta seis homicidios. En todo caso, cuando se lo formalizó ayer, fue por un homicidio y dos frustrados. Pero podrían haber más casos, ¿no? Claro, efectivamente. El propio fiscal del equipo ECO, quien entrega las declaraciones poco después de que se le detiene a este sujeto, especifica que por ahora se le va a imputar este homicidio en carácter de consumado y dos en carácter de frustrado. Pero no descartan investigar otras situaciones porque eventualmente también se le puede situar a él o vincular con al menos dos a tres hechos más. Es decir, ya podrían ser hasta cinco homicidios incluso donde a él se le podría vincular, algunos en calidad de consumado, otros en calidad de frustrado. Por lo mismo, esta investigación continúa, pese a que ya ayer el tribunal decretó medidas cautelares para este sujeto. Que el día viernes, tú lo decías, Robert, había mucha expectativa. Los vecinos también lo señalaban por dar con este sujeto, por encontrarlo. Y ahí también uno suponía que esta persona tenía quizás un rol importante dentro de esta organización criminal, dentro de este grupo conocido como Los Cachorros. Se presumía que podía ser incluso un líder de esta banda. Finalmente, el propio Ministerio Público después confirma que dentro de los antecedentes que ellos manejan, el rol que tenía en este caso Perro Elvis, como se le conoce, era más bien un soldado. Él, es decir, es mandatado por quienes lideran esta agrupación para precisamente amedrentar, también intimidar y, por supuesto, controlar el territorio de los puntos de venta de droga a partir del uso de armas y que en ese contexto se dan estas balaceras. Esto, sin duda, sumando lo que tú bien decías, Robert, el prontuario que construye un poco el perfil de este sujeto, que es de alta peligrosidad y que, por lo mismo, una vez capturado, más allá de que todavía quedan muchos antecedentes y que uno incluso podría haber suponido que a la luz de eso se iba a solicitar, por ejemplo, una ampliación de esta formalización. Finalmente, ayer, la Fiscalía reúne una cantidad de antecedentes importantes para que el Tribunal, en este caso, estime por ahora que este sujeto tendría al menos participación o relación con estos hechos que se le está imputando y por eso que de inmediato se decreta la prisión preventiva en su caso por los 150 días de investigación, plazo que también se condice con el que se estableció el día viernes cuando se formalizó a los otros cuatro sujetos, bien digo, que fueron detenidos el día viernes. Por ahora, hablamos de cinco personas ya detenidas en prisión preventiva y vinculadas a esta seguidilla de balaceras. De esas cinco, hay al menos tres. Uno de ellos, Perro Elvis, claramente, y otros dos que la Fiscalía ha confirmado pertenecerían a este grupo criminal, a esta banda conocida como Los Cachorros, que tiene un control armado ahí en ese sector de la comuna de La Pintana. Por ahora, ese es el antecedente que hay, no se descarta, que puedan ir surgiendo nuevas detenciones a propósito de este grupo criminal. Claro, pero también queda la sensación de que el día viernes, para que haya logrado escapar, considerando la gran cantidad de funcionarios policiales que había desplegado en el lugar, es que a alguien le tiene que haber prestado cobertura, es que tiene que haber tenido a lo menos algún plan ideado para poder escapar o alguna vía de escape. Ya sabemos que hay algunas casas que ahora la acondicionan para que tengan dos salidas, pero es muy raro que en medio de todo este operativo, a las seis de la mañana, él haya sido la única persona que haya logrado escapar. Por lo tanto, también ahí me imagino que las policías y la Fiscalía, en este caso, que es la Fiscalía Sur la que está llevando a cabo esta investigación, está indagando también quiénes son los encubridores de este personaje. Sí, claro, tú lo decías, Cari, en el operativo, a parecer, había cerca de 200 efectivos de carabineros y poco más de 100 de la PDI. Es decir, había mucha gran cantidad de policías, claro, y sin duda acá hay redes de apoyo, redes de apoyo que pueden ser del mismo sector, familiares y que incluso dan contexto a otros hechos que, por ejemplo, también hablan un poco del escenario que se está dando ahí en la pintada. Se nos olvidó comentar, Cari, y que, por ejemplo, momentos antes de que se detenga este sujeto, habían sido formalizadas dos personas, una madre y un menor de 17 años, por agredir con un arma blanca a un sujeto adolescente de 15 años que sería sobrino de Perro Elvis. Esto justo un poco antes de que lo detuvieran a él. Es decir, hay personas, por ejemplo, que quizás no tienen que ver con las balaceras como tal, pero que están aún colaborando en cierto sentido o ayudándose con estas personas, y ahí uno podría hablar, por ejemplo, de estas redes que a él lo pudieron haber facilitado desde el punto de vista del escape. Ahora bien, pensando en eso que tú decías, claro, él no estaba aquel día en los operativos que se realizaron, fueron varios allanamientos, se detuvo a personas que incluso solamente estaban vinculadas a delitos menores como microtráfico, pero no a los homicidios, que era lo principal que también se estaba buscando. Y a él se le detiene en la comuna de Maipú, al parecer cuando estaba visitando a su pareja. O sea, no sabemos si es que él creía que estando en ese sector poniente de la capital iba a estar un poco quizás más resguardado, pero finalmente era parte también de los puntos que ya tenía considerada la autoridad, que era específicamente ir a buscar a las redes de contacto o familiares, o en este caso la pareja de él, donde se le pudo encontrar. ¿Habló la ministra del Interior, Cari, por esto? Ah, sí, coméntame. No, solamente dejar, dar cuenta de, y lo decíamos el mismo viernes, cuando se generaron estos operativos y a la luz de otro operativo que se produjo en Cartagena. Que aquí, ojo con algo, la policía los viene siguiendo y sabe perfectamente cómo se están moviendo. De hecho, él cae cuando va a visitar a su pareja. Por lo tanto, la policía estaba sobre él, sabía que ese era un lugar en la comuna de Maipú donde él podía llegar. Y por lo tanto, aquí estamos viendo los primeros frutos de investigaciones que han partido hace un tiempo y que es quizás lo que más se echaba de menos, el trabajo focalizado en algunas bandas que creen que tienen superioridad, creen que mandan en un territorio, pero en realidad están siendo seguidos muy de cerca, por Carabineros en este caso y por la policía de investigaciones. Sí, claramente por eso ayer cuando el fiscal entregó ciertos antecedentes después de la audiencia no quiso aclarar, por ejemplo, cuáles eran las otras bandas, pese a que ellos ya manejan el nombre, quiénes son los líderes, pero por lo mismo, para no estropear la investigación, exacto, nosotros no habíamos escuchado hablar de los cachorros hasta que se llevó a cabo este operativo. Claramente, las autoridades ya sabían de esta agrupación y les seguían el paso, como tú decías, Cari, entre otras cosas, por ejemplo, teniendo claro cuáles eran sus redes de contacto. Y en ese sentido, la casa de la pareja de este sujeto era, por supuesto, un lugar de interés. Yo les decía, desde el gobierno también hubo palabras a propósito de esta detención. La ministra del Interior, Carolina Toás, se refirió a la captura de este sujeto y la pasamos a escuchar a continuación. En esta semana, a partir de las definiciones que se tomaron y de los refuerzos que eran necesarios producto de los violentos homicidios que se vivieron, particularmente esto fue grave en La Pintana y en la comuna de Puente Alto, el resultado ha sido de una acción policial muy intensa en estos días, con resultados muy significativos. Se desarrolló, por parte de la Policía de Investigaciones, la detención del delincuente conocido como Perro Elvis, que tiene demostrada participación al menos en tres homicidios. Él está siendo formalizado en este momento por uno de esos homicidios. En los próximos días va a ser por los otros dos. Y es probable que en el curso de las investigaciones se descubra su participación también en otros delitos más de este tipo. Bueno, no se descarta que haya nuevos detenidos en los próximos días respecto de estos hechos que han ocurrido en la comuna de La Pintana por esta seguidilla de crímenes. Y aparte también, no hay tampoco todavía dudas respecto a si se va a formalizar nuevamente o no a este sujeto. Todo indicaría que sí, Carrie Robert, puesto que no solo se le investiga por estos tres homicidios, dos en carácter frustrado y uno consumado, sino que podría vincularsele incluso a otros dos o tres casos más, lo que hablaría incluso acá de su participación en cerca de cinco hechos de carácter criminal. Así que vamos a quedar pendientes a estos 150 días de investigación que estableció como plazo el tribunal y donde, por supuesto, veremos si es que hay más capturas respecto a este grupo criminal y si, por ejemplo, sabemos también cuál es la otra banda que también está ejerciendo este control territorial que tanto ha afectado a los vecinos de La Pintana. Y ojo, porque a él se le imputa un homicidio que tiene que ver con haber matado a una persona que fue a comprar droga a una banda rival ahí en la comuna de La Pintana, una modalidad que todavía no conocíamos en nuestro país y que podría desatar una ola de violencia inusitada si es que estas mismas bandas se dedican a atacar a la clientela de otras bandas, algo que pasaba, por ejemplo, en países como México que nosotros no habíamos escuchado que pasara acá en Chile y que esta vez se lo está investigando justamente a Elvis por este tipo de delitos. Y además que da cuenta de que aquí incluso quienes se meten en este mundo de la droga tienen que tener hasta el mismo proveedor, por decirlo, entre comillas, de droga. En el momento que la persona decide cambiar también puede ser objeto de un asesinato tal como estaba contando Roberto. Así que, sin duda, esto deja al descubierto la tremenda realidad que hay detrás, prácticamente una realidad paralela, en términos de la violencia que hay en el mundo de la droga. Bien, Nico, muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Ya volvemos contigo.